Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. La consejera pide al Estado que aporte por emergencia 5 hectómetros cúbicos al levante de la desaladora del Bajo Almanzora. Carmen Crespo explica que esta medida es complementaria a las aguas regeneradas que está impulsando la Junta de Andalucía. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado al gobierno central la dotación por la vía de emergencia de 5 hectómetros cúbicos de agua provenientes de la desaladora Bajo Almanzora, siendo esta opción viable así como la financiación de la reparación de esta infraestructura estratégica. La última reunión mantenida por la titular de Agricultura de la Junta de Andalucía, con representantes del Ministerio de Transición Ecológica, ha puesto sobre la mesa esta petición, con la que se pretende paliar, de forma urgente y temporal, un problema que se arrastra desde 2012, cuando la desaladora del Bajo Almanzora quedó inutilizada tras las inundaciones sufridas. Hemos hecho por la Secretaría de Estado de Aguas la necesidad de poner en marcha una fórmula de urgencia de cara al próximo verano que garantice el riego del alemán del meriense, mientras se ultiman los trabajos para la puesta en marcha de nuevo de la antigua desaladora, comenta Carmen Crespo. En esta línea, la consejera de Agricultura destacó la buena acogida que ha tenido esta propuesta por parte del gobierno central, al tiempo que auguró que las actuaciones como esta serán fundamentales para el presente y futuro de comarcas como el Bajo Almanzora y otras de Andalucía. En este sentido, Carmen Crespo ha solicitado también al gobierno central la necesidad de duplicar la capacidad de desalación con la que cuenta actualmente la provincia de Almería, quien aguanta con estos niveles, por lo que hay que dinamizar la ampliación de la desaladora de Dalías, Carboneras y en el Alto Almanzora, hasta océanas para las que ha puesto como ejemplo el interés de la Junta de Andalucía por colaborar, aunque son actuaciones que no están dentro de nuestra competencia, pero el gobierno andaluz ha querido ser sensible con las necesidades urgentes que hay. La consejera de Agricultura ha destacado también el papel pionero de Almería en el capítulo de las aguas regeneradas para el sector hortofrutícola, una apuesta del gobierno de Andalucía que nos permitirá conectar toda la provincia y reutilizar nuestras aguas para el río, con lo que fabricaremos agua y aportaremos a nuestros productos un sello de sostenibilidad y circularidad muy parecido por los consumidores europeos. Para Crespo, el trabajo conjunto de los regantes, ayuntamientos y la Junta de Andalucía ha permitido ya que el poniente almeriense sea pionero en el capítulo de uso de agua regenerada y en los próximos años presupuestos de la Junta se contemplan nuevas acciones para ampliarlo al resto de la provincia, de manera que dejemos los acuíferos existentes para otros usos o en la recámara. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.